¿Cómo se utilizan LAY y LAY si son tan confusos? Mira, la verdad no son tan confusos. Para empezar, ambos son verbos. Ya desde ahí es un paso adelante para entenderlos mejor. Te los puedo traducir, pero es para que veas que eso no nos va a ayudar en nada. LAY, aparte de mentir, en este caso es recostar algo de forma horizontal. Ya sea en la cama, en un sillón, en algo, ¿no? O uno mismo, hasta en el piso también. LAY es colocar algo con mucho cuidado. Puede ser también posición horizontal, pero es con cuidado. Y ahí no acaba el tema. Vamos a aprender a usarlos porque ya en oraciones no son lo mismo. You look tired. Go and lie on the sofa. Te ves cansado. Ve y acuéstate en el sillón. La segunda oración, muy parecida, pero no es lo mismo. Por favor, coloca las prendas limpias sobre la cama. Aquí el detallazo está que con LAY, es decir, en la segunda oración, nosotros vamos a poner justo después de LAY un objeto. LAY coloca. ¿Qué colocas? Las prendas limpias. Ah, es el objeto del verbo. Vamos a poner justo después de LAY un objeto. Mientras que con LAY no hay. Go and lie on the sofa. On the sofa no es el objeto. Ese es el lugar. No el objeto, ¿vale? Porque tú mismo te vas a recostar en el sillón. Muy distinto. Y también la conjugación de estos verbos en pasado y pasado participio lo vuelve confuso. Por ejemplo, iniciamos con LAY. Yoga time. Lie on your mat. Hora de hacer yoga. Acuéstate sobre tu tapetito. ¿No? Que es recostarse, ¿no? De manera horizontal. Ahora, en pasado. I fell sick. So I lay down on the bed. ¿LAY? Sí. La forma pasada de LAY, de recostarse, pues es LAY. Ya decía, ahí sí está confuso. Ahí sí, te lo acepto. Pero ¿cómo sabemos que está en pasado? Porque el verbo anterior, peel, bueno, de hecho está también en pasado, se encuentra como paled. Paled está en pasado, entonces el siguiente verbo también va en pasado. En este caso, LAY. ¡Tarán! Asunto solucionado. Y en su forma pasado participio. We had lain on the grass for a while. Nos habíamos recostado en el pasto por un momento. ¿Te das cuenta entonces? LAY. Va. Mientras que con LAY cambia ligeramente el asunto. LAY your yoga match on the floor. Pon tu tapetito de yoga, ¿no? Así en el piso, ¿no? Que es colocar algo de manera cuidadosa. Entonces, pues es eso. LAY. Está en presente. Ahora en pasado. LAYED. I laid my book on the table. Coloqué mi libro en la mesa. Lo coloqué de manera cuidadosa. De igual, de forma horizontal. Y en pasado participio, nosotros tenemos... A LAY had laid the documents on the desk. Su abogado había colocado los documentos en el escritorio. LAYED en el sentido de... Tuvo el cuidado de colocarlos. Igual, de forma horizontal, pero... Con cuidado. Entonces, ¿ya te diste cuenta? LAY. LAY. LAYN. LAY. LAYED. LAYED. Ay, Dios mío. Se vuelve confuso con la conjugación, la verdad. Pero, mira. ¿Inglés quieres hablar? Deberás practicar inglés a cucharadas. LAYN. LAYN. LAYN.